En Italia, esto que ves acá, antes de que salgamos a la calle, era antiguamente pensado para lavapiés, esto era antiguamente pensado para la quilecha, y en este lugar, el presidente, y creo que uno de los fundadores de la institución, tenía una placa que la retiró uno de los hijos, pero él pidió ser enterrado acá.